¿Conocen CSS Tricks? Es probablemente uno de los blogs más populares alrededor del mundo y que ha durado, la verdad es que muchísimos años. Este blog se creó en 2007, pero ¿por qué les hablo de esto? Pues porque de alguna forma siento que acaban de matar a CSS Tricks. No lo digo yo, simplemente hay que meternos al blog y ver que la última publicación que se hizo fue del 12 de abril de este año, 2023. Es decir que ya pasaron cuatro meses sin que se actualice el blog o de alguna señal de que sigue vivo. Esto es bastante triste porque desde mi punto de vista CSS Tricks no solamente marcó la generación de muchísimos desarrolladores que encontraron recursos que de ninguna otra forma podían encontrar a lo largo de todo internet. Personalmente yo me la pasaba leyendo algunos de los artículos en donde aprendí muchísimas cosas y en donde digamos que era bastante frecuente el encontrar tanto trucos como nuevas funcionalidades tanto para el estándar de CSS o de JavaScript o en general tratar de entender las tendencias que estaban surgiendo a lo largo de todo internet. ¿Pero qué es lo que pasó? Si parecía que CSS Tricks era una plataforma más que un blog y creo que a nivel mundial todos tenemos alguna referencia de haber visitado este sitio. Bueno, el problema principal de que todo esto se esté acabando se llama Digital Ocean. Hace poco más de un año, en marzo del 2022, CSS Tricks anunció que Digital Ocean iba a adquirir el blog. En ese momento mucha de la comunidad se sacó de onda por el hecho de que Digital Ocean no se dedica sobre todo a crear contenido. Es más un proveedor de servicios en la nube y entonces digamos que esta unión o esta compra no tenía mucho sentido. De hecho, en su momento lo platicamos en uno de los live streamings de ChismecitoDev sobre el cómo desde mi punto de vista era una muy mala estrategia el vender CSS Tricks específicamente a Digital Ocean porque al no dedicarse completamente a creación de contenido eventualmente creo que iban a dejar de actualizar el mismo blog cosa que efectivamente ya pasó. Y el otro punto es que creo que desde un punto de vista de negocio Digital Ocean no sabía qué hacer con CSS Tricks. ¿Quién sabe cómo convencieron a la gente de Digital Ocean para comprar CSS Tricks? ¿Con qué cuento? A lo mejor por el número de usuarios. Probablemente vieron la oportunidad de tener una especie de ingreso pasivo en la que el mismo contenido ya estaba publicado entonces lo único que tenían que hacer era seguir esperando que la gente siguiera consultando el sitio web para seguir generando ingresos a través de anuncios. Más allá de eso no entiendo bien la estrategia que pudieron haber creado para poder vender este blog y desde un punto de vista muy personal yo creo que hubiera sido mucho mejor que alguna otra empresa dedicada al tema de creación de contenido simplemente o algún blog mucho más grande pudiera haber comprado CSS Tricks. Al final no vamos a entender el raciocinio que se siguió para poder hacer esta compra efectiva pero lo único que podemos hacer es que efectivamente Digital Ocean no se dedica a la creación de contenido tiene sus propios blogs o sitios web en donde probablemente te has topado con alguno que otro tutorial específicamente yo de Git pero creo que más allá de eso realmente Digital Ocean no invierte demasiado como para poder crear una comunidad alrededor de un sitio web. De nuevo lo más fuerte que tiene Digital Ocean actualmente pues son sus servicios en la nube entonces creo que al final se están dando cuenta que probablemente mantener el sitio web de CSS Tricks es sencillo, claro que sí al final es un blog hecho en WordPress probablemente se dieron cuenta que la cantidad de tráfico que recibe CSS Tricks es lo suficientemente grande para solamente enfocarse a lo mejor en renovar ciertos contratos con sponsor o para seguir actualizando los anuncios que existen en cada uno de los posts o en la página principal pero creo que más allá de eso no han sabido encontrar cómo le pueden sacar provecho al blog tal cual sin la necesidad de invertir algo adicional para poder echarlo a andar. Ahora después de cuatro meses que sigue sin actualizarse el blog ¿qué podríamos esperar en un futuro? La verdad es que me impresiona que este sitio web eventualmente vaya a morir y no lo digo porque lo vayan a pagar sino porque simplemente el hecho de que no se siga actualizando va a provocar que en un futuro haya muchas más fuentes de información que sigan actualizándose con nuevas tendencias, tutoriales o recursos para desarrolladores web y el mismo algoritmo de los buscadores va a dejar de darle preferencia a CSS Tricks para las visitas. Es impresionante porque incluso en la última encuesta del estado de CSS CSS Tricks es el recurso número uno que la mayoría de la gente sigue visitando para poder actualizarse en temas de diseño y desarrollo web por lo cual yo esperaría que en los siguientes meses o DigitalOcean lanza una nueva estrategia para volver a reposicionar CSS Tricks como uno de los medios más influyentes o como un centro de información global o simplemente vamos a ver cómo CSS Tricks se va más o menos desmoronando poco a poco es decir que van a empezar a extraer la información de los artículos más importantes que tengan o las que redirigen más tráfico hacia el blog para pasarlo al blog digamos ya propio de DigitalOcean lo único que pasaría en este sentido es que si tú eventualmente buscas por algún tutorial o algo específico y ves en tu buscador alguna sugerencia de CSS Tricks al momento de darle clic probablemente ya no te redirija al artículo original sino a la copia del mismo que eventualmente te va a llevar a DigitalOcean entonces pues sí al final creo que es bastante triste ver morir uno de los sitios web emblemas para todo desarrollador web que ha estado presente en los últimos 10-15 años pero desafortunadamente es el tipo de decisiones que muchas veces los creadores toman para poder dedicarse a otros proyectos y esperan en la medida de lo posible pues que obviamente la gente nueva que va a entrar a administrar su producto pues se haga responsable o digamos que le eche un poquito de ganas para que no muera tan rápido pero bueno al final me gustaría saber sus comentarios ustedes habían utilizado CSS Tricks para consultar información para ver algún tutorial para estar al tanto de las tendencias sobre diseño y desarrollo web ahora que CSS Tricks está a punto de morir ¿qué otro tipo de comunidades sitios, creadores de contenido? revisan para poder estar al tanto de todo el tema de estándares, tecnologías, tutoriales, etc. muchísimas gracias por llegar al final de este video gracias de nuevo por siempre apoyar con su like con su suscripción con sus comentarios gracias también por seguirme en todas mis redes sociales en donde pueden encontrar más contenido más tutoriales y algunos momazos también chismecito dev y bueno devs creo que eso ha sido todo de mi parte muchísimas gracias de nuevo por ver el video por el apoyo y si no hay nada más nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!